... Amigos de Canal 4, Videocable Chajerí, bienvenidos. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Estamos con esta nueva entrega del primer resumen de noticias en la programación de Canal 4, al que hemos denominado Esto Sucedía. Nos acompaña en nuestro trabajo diario en las calles de la ciudad, en la cámara de Juan Martín Vera, hoy también encargado de la producción del programa, edición y dirección, Nicolás Pinto, es dirección general de José Alberto Ponzón y quienes habla, José López Zapata. Estaremos en este tiempo repasando parte del contenido periodístico informativo que fuimos presentándoles durante estos días en las diferentes entregas de Noticias 4. Hoy en sábado, mientras a su vez también, estamos repasando lo que ha sido la programación de nuestro canal que generamos en esta semana. Y vamos a comenzar con una entrevista que teníamos oportunidad de realizar a comienzos de semana a propósito de la presencia en nuestro medio de un programa proveniente de Nación, denominado El Estado en tu Barrio. Estuvieron durante dos jornadas atendiendo diferentes trámites de ANSES, de Tarifa Social, de PAMI y del Registro Civil, entre otros, en la zona del playón deportivo del Centro Interagor Comunitario Néstor Kirchner, ubicado en la zona oeste de nuestra ciudad. En esa oportunidad hablábamos con Ana Sibori, coordinadora de la presencia del Estado en tu Barrio en nuestra ciudad, que sobre la actividad que desarrollaban en nuestro medio nos daba algunas precisiones. Esto sucedía el martes en Canal 4. Gracias por la bienvenida. La verdad que la repercusión del programa está buena. Están viniendo muchos vecinos. Les comento un poquito, el programa El Estado en tu Barrio es un programa que se implementa a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Se viene implementando en diferentes provincias y diferentes localidades. La propuesta es en articulación con los gobiernos provinciales y municipales. En esta ocasión, acá en Chajarí, los organismos que están son ANSES, PAMI, tenemos también orientación al trabajo, gente de Desarrollo Social de la Nación. Y, digamos, esto es lo que vendría a ser la gente que es de Nación. Después tenemos colaboración con el municipio, que está la gente de atención al vecino y salud. Bueno, ¿qué días van a estar? ¿Qué horarios van a atender? ¿Cómo viene siendo la fluencia? El horario es de 8 de la mañana a 1. Estuvimos en el día de hoy y vamos a estar en el día de mañana. Los vecinos se pueden acercar, en el caso por ahí de DNI y ANSES, que son los que más demanda tienen. Es importante, si bien no damos turnos, sí hay un orden de llegada y operativamente se entregan aproximadamente 70 números. Así que, bueno, por ahí les recomendamos que vengan un poquito más temprano de las 8 para poder asegurarse el trámite. Bueno, ¿a medida que van llegando cada uno...? Sí, a medida que van llegando se le otorga el número y, digamos, va el organismo que tiene que hacer el trámite. Con respecto a ANSES, pueden entregar todo lo que es las asignaciones universales. En caso de que necesiten algún turno de ANSES, tenemos colaboración de la gente de acá de la localidad que nos pueden sacar turnos para que el vecino pueda, aunque sea, si no puede hacer el trámite acá, pueda irse con el turno para hacerlo en las oficinas de ANSES. Bien, en el caso del DNI, ¿se tramita renovación, nuevo DNI? ¿Es inmediata la entrega? ¿Puede ser el documento a la casa? Es renovación y, bueno, nuevo DNI. Los chicos, los menores, tienen que venir acompañados de su papá con la partida de nacimiento original o actualizada. Es de forma gratuita y se entrega en 15 días en su domicilio. Bueno, ¿en cuanto a orientación al trabajador, esto depende del programa? ¿Es un aporte del gobierno de Chajarí? Es un aporte del gobierno de Chajarí y las chicas se están informando en relación a los programas que hay en la localidad y también hacen, digamos, toman nota de algunos datos en caso de que surgiera alguna propuesta laboral. No es, digamos, una bolsa de trabajo, pero sí tienen en cuenta este tema. ¿También hay un puesto de vacunación, puede ser? Hay un puesto de vacunación que está a través del SIC. Digamos, el SIC está acá, estamos en el predio del SIC, en Mariano Moreno y Cepeda. Y, bueno, están las chicas de salud que pueden ver las cuestiones de la entrega del formulario de asignación universal y todo lo que tiene que ver con salud. Bueno, martes y miércoles en Chajarí. Martes y miércoles en Chajarí. Los invito, es otra provincia, pero, bueno, vamos a estar jueves y viernes en Mocoretá Corrientes, que es muy próxima a la localidad de ustedes. Ana, ¿me recuerda los horarios? De 8 a 1 de la tarde. Muchas gracias. Compartimos una entrevista que tenemos oportunidad de realizar también a comienzos de semana, porque el fin de semana anterior tuvo lugar en nuestra ciudad la 34ta exposición de ganadería, granja, industria y comercio, que todos los años organiza la Sociedad Rural de Chajarí. Se registraron, según pudimos relevar, buenos valores en cuanto a la venta de hacienda. En función de eso, la entrevista que realizábamos con uno de los referentes de la actual Comisión Directiva de la Rural de Chajarí, Raulito Aguirre. Que se prestaba a charlar con nosotros y a contarnos algunos detalles del remate que tuvo lugar el sábado pasado en el predio ferial. Esto sucedía el lunes en Canal 4. Celos y bueno, buen día para todos. Mirá, lo que fue el tema de ganado gordo, invernada que se le agregó este año, anduvieron muy bien. Yo la semana pasada, el día jueves, estuve hablando con Carlito, me parece, sí, con Carlito era, y decía unos valores y la verdad que me quedé lejos de eso. Ajá, ¿estuvieron por encima de lo que vienen siendo los valores? Sí, no, no, por encima de los valores de lo que estuvimos conversando, así que yo creo que la gente quedó contenta. Bueno, compradores de la zona, como todos los años, se han sumado, esto ha llevado que, bueno, los precios se dieran como se dieran, porque hubo mucha demanda. Mirá, había frigoríficos que vienen, viste, están siempre presentes, frigoríficos de acá, de Entre Ríos, de Santa Fe, compradores de los cales, así que eso hace que sea todo mucho más fácil. Bien, Raúl, ¿y en cuanto a precios específicos? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué recordás? Fue la vaca gorda de punta, y anduvo, llegó a un máximo de 42 pesos, que yo te digo que al día sábado es muy buen precio, no sé qué va a pasar esta semana con todos estos cambios que hay. Pero como venía, 42 pesos. No, no, es un valor muy bueno. Después lo que fue Novillito, Vaquillita, se vendió alrededor de 45 pesos, y la invernada anduvo entre 48 hasta 52 pesos se hizo, lo que es ternero, ternera, lo livianito. ¿Todo siempre por encima de lo que son? No, no, con valores muy buenos. Te vuelvo a repetir, José, al día de hoy, son muy buenos esos valores. No se sabe lo que va a pasar. No se sabe qué va a pasar, pero no, yo creo que va a ser el techo, o sea, los precios de eso. Bien, ¿cuántos reproductores? ¿Cómo anduvieron? Reproductores se vendió bien, se vendió, quedaron cuatro reproductores sin vender, cuatro o cinco, y con valores que anduvieron entre los 50 hasta 65 mil pesos que se pagaron los bramas de Virocay. Bueno, los más caros. Los más caros. Después para abajo, un Angus, ¿cuánto más o menos? Sí, anduvo entre 50 a 53 los Angus. Menos de 50 no se vendió nada. Bueno, te vuelvo a preguntar, ¿referencias respecto a lo que venían siendo los remates? Si bien no es frecuente remate de reproductores, pero en otras exposiciones se venía trabajando en estos valores. Son los valores que se manejan por ahí, vos te vas para Corrientes y vale un poquito más, pero para lo que es Chajarí, muy bien. Bueno, Raúl, por último, en tu carácter de referente, de gente que andás a diario con los precios, ¿se cierra con un buen balance en lo que fueron las ventas en la rural? Sí, yo la verdad que no hablé con los chicos de las consignatarias, pero tan contentos. Estuvimos el sábado de tarde un ratito y bueno, estaban contentos, sí. Vamos a compartir un pasaje de lo que fue la presentación de un mapeo de obras que llevó a cabo el municipio, digamos, la posibilidad a través de internet de interactuar y nutrirnos de información, los vecinos en definitiva de nuestra ciudad, respecto de las obras que viene ejecutando, que ha ejecutado, que están proyectadas ejecutar por parte del gobierno de la ciudad de Chajarí. Se realizó una formal presentación de este trabajo en una conferencia de prensa que contó básicamente con la presencia de algunos medios y de funcionarios del gobierno de Chajarí. Estaba encabezando ese acto el Intendente Pedro Galimberti y nosotros vamos a rescatar parte de lo que eran las palabras que dejaba a los presentes el jefe comunal de nuestra ciudad. Esto sucedía el viernes en Canal 4. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, felicitaciones y agradecimiento al área de informática, comunicación y obras públicas, todo es importante, porque esto no tiene sentido si la obra no se realiza, estimado, es así. ¿Cuál es la idea que queremos trasultar a través de la presentación de este mapa de obra de la ciudad de Chajarí? Nosotros decíamos allá en época de campaña y luego al asumir que era necesario transparentar todas las actividades públicas en la mayor medida posible. Fuimos dando algunos pasos, hay algunos que pueden parecer menores, pero que no me canso de repetirlo. Cualquier ciudadano hoy de Chajarí quiere saber cómo está la ejecución presupuestaria al 31 de agosto de este año, ingresa a la página del gobierno, no sé si está en el ítem de transparencia o normativa o en los dos, está cargado y lo encuentra. Y esto hay que ponerlo siempre en perspectiva. Bueno, hasta el 9 de diciembre del 2015, cuando un vecino quería pedir, tenía que ir a hacer una presentación al consejo del liberante para que haya un informe, vía algún pedido de informe, exista alguna contestación a esto, o cuando el Ejecutivo, cada dos o tres meses, iba mandando lo que era la ejecución presupuestaria. Bueno, esto hoy, no digo que es día a día, pero la verdad es que pasados cuatro o cinco días hábiles del mes vencido, cualquiera, cualquiera de los integrantes, en definitiva, de esta organización que es la Municipalidad de Chajarí, donde no solo está el Intendente, funcionarios y todos los empleados, sino también están los vecinos que son integrantes, porque votan, porque viven en esta ciudad y porque además mes a mes nos abonan la tasa en relación a alguno de los tantos ítems que maneja el municipio. Por eso es importante que todos nos conozcamos. Esto no se trata únicamente de una tarea para decir, bueno, acá somos lo más transparente. La idea es que todos los que participamos en esta ciudad, de una u otra manera, en la función que nos toquen, porque somos vecinos, ciudadanos, o porque estamos ocupando algún cargo, o porque somos empleados de este municipio, estemos al tanto de cuáles son las cosas que están pasando. Hace unos días veía alguna muestra que nos indica que al menos 7 de cada 10 personas de manera diaria ingresan a las redes sociales. Esto es una buena manera de comenzar a que este vínculo y de que esta tecnología, que a veces se dice que puede ser perjudicial para algunas cosas, pero que es sumamente importante para otros, nos acerque a nosotros los chajarienses, no solo en la relación gobierno-vecino, sino también que a nosotros nos sirve para controlar, e insisto, para poner en perspectiva. Porque a veces las cosas, pues, ya no nos acordamos en qué gestión se hizo, cuándo, en qué momento, con qué fondos. Bueno, acaba de dar una documentación y nos va a permitir, además, como siempre digo a nosotros como municipio, como organización administrativa de los chajarienses, mejorar. A eso apuntamos, a tener un control, cuanto más público, mejor, y a que nuestros vecinos lo tengan, a un clic de distancia, como se dice hoy, en virtud de lo que es el manejo de las redes, conocer algunas de las cosas que se están haciendo en esta ciudad, o las que se hicieron no hace mucho tiempo. Una vez más, insisto, felicitar a Gustavo, al guido del área de comunicación y al guido del área informática, por supuesto a Luis, que se ha tomado su tiempo para detallar algunas de estas cosas, y en ustedes, a cada uno de los equipos que han trabajado, esto ya está disponible a partir de hoy, es así, está disponible, así que van a poder ingresar nuestros vecinos y ver algunas de estas cosas. Y por supuesto, que si tenemos algunos errores, como se trata de un nuevo plan, de un nuevo programa, perdón, lo tendremos que ir corrigiendo, ojalá que sea lo menos posible, pero muchísimas gracias a todos los que han trabajado en esta iniciativa, que como lo decía Gustavo, la verdad que para municipios de nuestra cantidad de habitantes, es pionera, tiene que ver básicamente con esta idea que trajimos al gobierno, de que la publicidad de los actos de gobierno, en toda su expresión, debe ser la más amplia posible. Gracias. Vamos a compartir otra entrevista, a propósito de haberse llevado a cabo el fin de semana anterior, la 34ª exposición de Ganadería, Granja, Industria y Comercio de la Rural de Chajarí. El cobro de entradas y estacionamiento estuvo a cargo de la gente del cuartel, de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Chajarí, con el objetivo, bueno, de generar un beneficio económico para volcarlo en lo que básicamente insume en materia de funcionamiento el cuartel de bomberos de Chajarí. Después de haber llevado a cabo esta tarea, tuvimos oportunidad de hablar con dos de los integrantes de la Asociación de Bomberos de Chajarí que nos hablaban sobre el beneficio que dejó el cobro de entradas y estacionamiento de la última edición de la Rural, como así también de una asamblea general ordinaria que estaba previsto llevarse a cabo este viernes. Esto sucedía el jueves en Canal 4. Buen día, José Leo. Mirá, yo creo que el balance es positivo de distintos puntos de vista. Yo creo que lo primero que tenemos que rescatar como positivo es la excelente disposición de toda la gente que vino a colaborar con nosotros, que llegaron gracias a que ustedes nos permitieron convocar a todos estos colaboradores. Creo que ese es el capital más enorme que hemos logrado en este beneficio. ¿Cuánta gente trabajó? Creo que 60 personas, más o menos. Creo que ese fue el capital más grande, más allá de lo económico, el haber conocido un grupo de personas tan lindas, tan sanas, tan dispuestas a colaborar con una institución como la nuestra. Creo que eso es lo rescatable por encima de lo económico. En cuanto a lo económico, era más o menos lo que se podía suponer. No tenemos todavía la cifra final porque aún no tenemos la liquidación que creo que la tendremos el día de hoy, pero creo que andaremos alrededor de los 80.000 pesos. Bueno, Gustavo, ¿el beneficio de ustedes era un porcentaje de la entrada y el estacionamiento o simplemente el porcentaje de la entrada? No, no, no. Como vos lo decía, es el 8% de todos los recaudados, ya sea del estacionamiento, que era 50 pesos y las entradas mayores y menores, que eran menores 20 pesos y mayores 100 pesos. De eso nos correspondía a nosotros el 8%. ¿Tiene fin específico este beneficio? Como siempre decimos, va todo el dinero recaudado de beneficios y rifa, bono y el aporte voluntario, va a un fondo común, a la cuenta, y de ahí se va disponiendo cuáles son las necesidades que el cuerpo activo nos va planteando a nosotros y a medida que nosotros podemos vamos adquiriendo siempre contra reloj porque con esto del aumento del dólar y el equipamiento de bomberos, como sabemos, es todo a valor dólar, vamos en contra reloj porque vive aumentando y a veces nos encontramos ahora que no hay equipamiento, no hay cosas para adquirir porque están todas esperando a ver qué va a pasar con la economía del país, pero sí va a pagar el combustible, batería, cubierta, equipamiento, mantener la institución en pie que no cuesta 2 pesos mantener lo que hoy tenemos, que a veces por ahí la comunidad no se da cuenta de qué es lo que es Bombero Chajarí hoy y se pregunta para qué queremos tanto dinero, es justamente para esto, para mantener 9 vehículos funcionando y toda la estructura que es hoy Bombero Chajarí. Julio, justito se da esto en el marco de una transición de comisión directiva, están convocando a Asamblea para renovación, contanos cuándo se va a dar la Asamblea, están necesitando el acompañamiento de la comunidad, de la gente que se sume al trabajo que vienen ustedes realizando desde la asociación. Sí, por supuesto, José, el día de mañana tenemos la Asamblea, la convocatoria está en los medios de prensa, está en el boletín oficial, sí, es un momento de cambio, creo que sería bueno que se acerque toda la gente que quiera acompañarnos y formar parte de la nueva comisión, que ojalá podamos tener una concurrencia necesaria como para darle oxígeno a esto y que no seamos siempre las caritas repetidas, no tenemos inconveniente, tenemos la voluntad de trabajar por esta institución como lo venimos haciendo desde hace muchísimos años y en forma desinteresada, pero caras nuevas, ideas nuevas, oxígeno, es lo que las instituciones necesitan. Máximen esta que es demandante porque no es solo lo edilicio que vos ves, acá hay un grupo enorme de voluntades de hombres, mujeres, de jóvenes, de niños que se capacitan, que se preparan, que no están en la calle, que encuentran contención, pero que encuentran un lugar donde desarrollar su vocación, la que es servirle a la comunidad. Entonces, creo que todo aquel que tenga ganas de participar de la nueva comisión directiva, se lo vamos a agradecer. ¿Cuándo? Digamos, mañana, decís a qué hora, es aquí en la sede. ¿El horario? Mañana es, mañana viernes, 14, a las 20 horas, con obviamente media hora en 30 minutos de tolerancia, a partir de ese momento se dará inicio a la asamblea. Como bien decía Julio, el beneficio del fin de semana pasado nos ha permitido a nosotros conocer o ver gente que nunca pensábamos que quizás quería colaborar con Bombero y lo hizo, y de hecho esas personas, algunas de esas personas van a estar formando parte de la comisión directiva el viernes, a partir de mañana, y como lo decía Julio también, agradecer a todas las personas que han colaborado en esto del beneficio y al bombero, porque hay bomberos que han estado a cargo del estacionamiento viernes, sábado y domingo y aparte de sus tareas también han estado colaborando desinteresadamente por el cuartel y han dedicado su tiempo. Como decía Julio, mañana, a partir de las 20, 20, 30 horas, se dará inicio a la asamblea con renovación total de autoridad y aquel que quiera venir a acompañarnos está en la invitación cruzada. Muchas gracias. El gobierno de Chajarí a través del área de medio ambiente y en coordinación con las comisiones vecinales está organizando, organizó en realidad porque esto se llevó a cabo el sábado, una serie de actividades en el marco del Día Mundial de la Limpieza. Nosotros estuvimos hablando con referentes del gobierno de nuestra ciudad, Griselda Quintana, algunos concejales y también algunos integrantes de las vecinales que nos explicaban sobre las actividades que tenían previsto llevar a cabo en materia de limpieza en diferentes sectores de nuestra ciudad. Por un lado, para lograr el objetivo en sí mismo, la limpieza de algunos espacios públicos, pero por otro lado, también para avanzar en cuanto a la concientización, la importancia de la participación vecinal, ciudadana en mantener en buenas condiciones la ciudad, los espacios públicos de nuestra ciudad. Vamos a compartir lo que nos decían entonces a raíz de estas actividades por el Día Mundial de la Limpieza. Esto sucedía el viernes en Canal 4. Buenos días, sí, vamos a estar trabajando no solamente con las comisiones vecinales de 15 barrios, digamos, de la ciudad que han confirmado realizar la campaña del Día Mundial de la Limpieza, sino que también vamos a trabajar con diferentes áreas municipales, con el intendente también, el doctor Pedro Galimberti y sus concejales del bloque de Cambiemos. Bueno, ¿en qué consiste esta actividad? Ellos, digamos, todos los que nosotros vamos a sumar en la campaña, que hasta ahora son 240 voluntarios, lo que se va a realizar es limpiar los espacios públicos, recolectar todos los residuos que tengan que ver justamente con los espacios públicos, no en sí, ni en terrenos privados, ni en domicilios particulares, pero sí todo lo que conlleve a lo que se encuentre en vía pública. Bueno, ¿lo van a hacer de manera simultánea? ¿En qué horarios? ¿Habrá equipos, digamos, en cada barrio? Los barrios, digamos, ya han dispuesto sus horarios, no van a ser de toda forma simultánea, sino que algunos van a comenzar a partir de las 8 de la mañana y así durante el día hasta las 5 de la tarde que es lo que finaliza. Cada grupo, digamos, de limpieza colocó un horario donde ellos pueden realizarlo, así que con eso, digamos, lo manejamos. ¿Hay posibilidades de acceder a los horarios para que la gente sepa en su barrio a qué hora van a estar trabajando más o menos? ¿Lo maneja cada comisión vecinal? Cada comisión vecinal va a tener, digamos, el recorrido y los puntos de encuentro y los horarios que comienza cada barrio y también se van a dar a conocer. También hay una rodante donde está pasando por estos diferentes barrios para que pueda informar que el vecino que quiera sumarse a realizar la campaña puede hacerlo. Bueno, perfecto. Mauricio Gallo, vos sos referente de barrial, digamos, sos presidente de comisión vecinal. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, José, representándose particularmente al barrio Pinar y en general a todas las comisiones barriales. Nos sumamos a esta campaña del 15 de septiembre de Chajar y Limpia con la finalidad de contribuirnos a la limpieza de los barrios y asumiendo el compromiso social que los vecinos tenemos para con dicha tarea. ¿Cómo van a trabajar? ¿Las comisiones coordinan? ¿Es la gente de medio ambiente la que se encarga de coordinar? Sí, cada comisión de barrio coordina, digamos, con el área de medio ambiente para la tarea desarrollarse en ese día de acuerdo a los horarios que cada comisión ha definido en las reuniones. ¿Cómo hacen? ¿Salen en grupo? ¿Con bolsas? ¿Le dan algún otro tipo de elemento? Sí, el municipio brinda a cada comisión barrial los elementos de trabajo para poder salir, digamos, a trabajar con los vecinos que desean sumarse a la actividad. También agrupaciones, organizaciones que también han ido prestando interés, digamos, en la temática como es el caso de Voluntariado Vélez, la Peña de Boca que también se suman a esta actividad. Bueno, ¿en qué horario van a ser en el barrio Pinar? En el barrio Pinar desde las 9 de la mañana partimos en Jaime Tabinio Rocamora a llevar a cabo esta actividad. Bueno, perfecto. Griselda, invitar a todos los vecinos a sumarse, a pedir información, a hablar con los referentes barriales, digamos, con los presidentes de comisiones para enterarse y para colaborar. Sí, invitamos, digamos, toda la gente en general, los vecinos que quieran sumarse cada barrio que se encuentre realizando la campaña. No los quiero nombrar a todos porque tengo miedo de olvidarme alguno, pero pueden llamar al área de medio ambiente 420-150 que el interno es 51 o pueden también te paso un teléfono que es 156-21-670 donde van a charlar, digamos, conmigo para poder informarles sobre los barrios que se encuentran adheridos y poder sumarse. Si bien, agregando una cosa que decía Mauricio, también Bomberos presta su colaboración y dos grupos de scout donde ellos también van a colaborar en la limpieza de los barrios. Bueno, felicitaciones por la iniciativa y que tengan mucha suerte. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias, José. ¿Listo? ¿Está? Compartimos una entrevista que tenemos oportunidad de realizar también a comienzos de semana con el farmacéutico José Eduardo Berta, referente del círculo de farmacéuticos de nuestra ciudad, de nuestro departamento, a partir de algunas informaciones que hablaban que el PAMI viene complicado en cuanto al cumplimiento de los contratos con las cámaras farmacéuticas a raíz de, bueno, los aumentos que han experimentado en este último tiempo los medicamentos y demás. Por eso nos pareció interesante conocer la perspectiva que se tiene desde nuestra ciudad, básicamente, respecto de esta cuestión, si puede acarrear o no puede acarrear inconvenientes en el corto, mediano, largo plazo para los afiliados a esta importante obra social en cantidad, en lo que hace al volumen de gente que, bueno, está de alguna manera resguardada por el PAMI. Vamos a compartir lo que nos decía entonces el farmacéutico José Eduardo Berta sobre este tema. Esto sucedía el martes en Canal 4. La situación hoy es normal en el expendio de medicamentos a los afiliados del PAMI. Lo que sí no está bien está el problema surge en el desfasaje del acuerdo entre el PAMI y todo el sistema de provisión de medicamentos, la industria farmacéutica y las farmacias porque, obviamente, los parámetros económicos no eran los mismos en aquel entonces que ahora se disparó inflación, dólar, acordate que tenemos laboratorios internacionales en el convenio y fueron los laboratorios nacionales los que dieron al primer pie a fin del mes pasado mandaron una carta de documento al PAMI que rescindían el convenio por lo tanto la rescisión tenía 60 días de vigencia o sea que para fines de octubre recién entra en vigencia la suspensión del contrato. por parte de los propietarios de la industria argentina la industria local también disparó una nota de los propietarios de farmacias farmacéuticos y las farmacias sindicales al PAMI pretendiendo una reunión para acordar nuevos parámetros que en esta semana se está haciendo el PAMI nos taje a la variación de los parámetros así que obviamente esperemos que todo se solucione y que el 13 a partir del 13 tengamos nuevas novedades a partir del 13 de este mes digamos en días no más si se hablaba del 11 de septiembre como fecha el límite para en todo caso definir si se seguía aceptando o no se seguía aceptando PAMI por parte de las farmacias no el 13 era una reunión y sabés que a ese nivel son reuniones sucesivas que se van se evaluan las propuestas se vuelven se vuelven a reunir vuelven a tener otras propuestas que sí que no este punto sí este punto no vamos a rever esto y demás es un ida y vuelta que ojalá sea lo más corto posible para visualizar una tensión que siga normal para la afiliado del PAMI hoy es normal bueno ha sucedido algo así en tiempos pasados con tu experiencia como farmacéutico se vivió momentos así en donde hay bueno dudas respecto a la continuidad o no del convenio siempre hubo dudas pero siempre hubo la voluntad de tanto la parte de los farmacéuticos en seguir así que de ninguna manera puede estar obviando esa voluntad PAMI así que imaginate PAMI es la obra social más grande de Sudamérica tiene una cantidad de filiales importantes aunque hoy en día quieran digamos bajar los costos los costos no son digamos bien vistos y el abuelo tiene que pagar más medicamentos hoy en día el abuelo está pagando medicamentos con precios de febrero más un pequeño porcentaje y el precio se disparó nosotros de un medicamento que vendemos que compramos para vender a 100 si PAMI nos reconoce 80 75 pesos como precio máximo entonces 85 no me acuerdo la relación hoy en día más con la disparada porque se disparó el medicamento la inflación y PAMI sigue con precios máximos constantes o sea no es negocio para la farmacia agarrar vender precios de PAMI todas las farmacias de Chajarí están en la misma situación si porque acá en Chajarí hay farmacias de la COFA la Confederación Farmacéutica y de la de la Cámara de Propietarios de Farmacia de los dos los dos juntos con la Cámara de los de las farmacias sindicales los tres estamos unidos en la lucha o sea ninguno de los tres salta el muro o sea los tres vamos al mismo lado perfecto por lo pronto y por último José Eduardo se le dice a los abuelos de que por ahora se está aceptando con normalidad la sí obviamente que sí que se queden tranquilos muchas gracias establecemos la primera de las pausas estamos con nuestro resumen semanal de noticias el primer resumen de noticias en la programación de Canal 4 que se emite los sábados mientras estamos repasando parte de lo que ha sido la programación que fuimos acercándoles durante estos últimos días toda la programación que se genera aquí en Canal 4 se impone la primera pausa a la vuelta continuamos con más Esto sucedía D-Vox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición con contenidos pensados para toda la familia Sí Si sentís la adrenalina traspasar la pantalla Si tu corazón se acelera con cada jugada Si te reís con esos personajes que ya sentís parte de su familia y te emocionás con ese momento Si querés aprender mantenerte informado o simplemente distraerte Porque sos de los que siempre buscan más En D-Vox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido Y prepárate porque todavía queda mucho más Elegís D-Vox Elegís ver más Bien, regresamos de la pausa Continuamos con nuestro resumen semanal de noticias El primer resumen de noticias que se presenta en la programación de Videocable y Chajarí en donde estamos compartiendo con ustedes parte de lo que ha sido la actualidad que fuimos presentándoles durante toda la semana en los diferentes segmentos de Noticias 4 Y ahora vamos a compartir una entrevista que realizábamos a comienzos de semana a propósito de la participación de un grupo de chicos estudiantes que concurren al Instituto Marista y que han participado con singular este resultado digamos han logrado premios importantes en Olimpiadas de Ciencia que se llevaron a cabo el fin de semana anterior en la provincia de Mendoza Ya de regreso en nuestra ciudad nos trasladábamos hasta el Colegio Marista hasta el Instituto Marista y hablábamos con Bautista, Tobías, Milton Valentina y Josefina que nos contaban sobre esta experiencia y estos buenos resultados que han logrado en las Olimpiadas de Ciencia que tuvieron lugar la semana anterior en la provincia de Mendoza Esto sucedía el lunes en Canal 4 Se realizó bueno, nos fuimos nosotros el primer nivel fuimos el lunes y se realizó en Mendoza tuvimos el primer día llegamos nos alojamos en un hotel tuvimos el otro día fuimos al hotel Saboya donde se encontraba segundo nivel y el jueves ¿no? el jueves tuvimos la prueba ¿fueron Olimpiadas? contanos ¿de qué asignaturas? ¿de qué temas? Bueno, era tema de biología y también algunas cosas de psicoquímica tuvimos que clasificar algunas semillas hacer un microscópico con agua y con muchas cosas perfecto Juan, muchas gracias en tu caso Tobía la primera vez que participaban de Olimpiadas a nivel nacional ustedes directamente clasificaron a la nacional antes compitieron a nivel local provincial primero teníamos que competir colegialmente y después una de la ciudad intercolegialmente pero como nadie más participaba pasamos así pasaron a disputarse directamente a lo nacional sí fue lo que nos decía recién JB que fueron a Mendoza sí ¿en qué consistió la competencia? sabemos que lograron muy buenos resultados ¿verdad? sí ¿qué puesto lograron? el primer puesto ¿en qué categoría? de nivel 1 nivel 1 ¿que compitieron con chicos de todo el país de algunas provincias? sí de todas las provincias bueno perfecto contento me imagino sí en tu caso Milton contanos también participaste pero en otros niveles ¿cómo te va? muy bien buenos días sí el año pasado ya había participado pero en nivel 1 y este año ya me tocó nivel 2 ¿nivel 2 es superior al nivel 1? claro es un poco superior además se va cambiando dependiendo de las edades cuando tenés 13 años podés optar por nivel 1 o nivel 2 y a partir de ahí hasta los 16 ya son nivel 2 bueno ¿y qué temas específicamente se abordaron? ¿cómo es la competencia? ¿es una prueba que tienen que rendir? ¿son preguntas que tienen que responder ante un tribunal? es distinto nivel 2 porque nosotros rendimos tres pruebas diferentes por ejemplo el lunes rendimos la experimental que esa es de aparejas después ya el martes era la resolución de problemas que es la parte teórica y esa es la individual y después la última que también era teórica y era de multiple choice se repetía digamos se competía a nivel individual se competía por equipo solo solo la experimental se hace a parejas pero los puntajes se van individuales bueno ustedes también chicas contame tu nombre ¿cómo es? Valentina bueno Valentina vos integraste el equipo competiste con los chicos también yo soy nivel 1 con ella y el miércoles rendimos la prueba que era experimental ¿no? experimental teórica sí porque el nivel 1 es una sola prueba y mezclan las dos y ahí teníamos que hacer experiencias y en base a eso teníamos que responder era con multiple choice bueno y le salió muy bien sí esta competencia digamos ¿tiene otra instancia? ¿se quedan con el primer puesto a nivel nacional? ¿tienen la posibilidad de seguir avanzando? y nivel 1 en ese caso sí pero ya en nivel 2 los primeros puestos o en casos también los segundos se seleccionan 7 y 8 y van a los internacionales que siempre se realizan en países donde tienen alguna problemática ambiental por ejemplo este año en Sudáfrica el año pasado fue en Holanda bueno y ustedes ¿tienen posibilidades de ir más arriba? sí sí si nos podemos preparar bien ya el año que viene compitiendo en segundo nivel si salimos segundo o primero podemos podemos clasificar a las internacionales donde ahí la universidad te paga los viajes para que vayas un fin de semana al mes para entrenar y en el caso de ustedes Tobías que ganaron el nivel 1 el año que viene van si pueden compiten ya por el nivel 2 sí por la edad con ganas de participar el año que viene y mazo para mí mazo pero sí yo quiero unirme bueno ¿trabajaron solos? ¿los asistió algún profesor? ¿algunos profesores? bueno en las pruebas trabajamos solos pero teníamos profes caminando por todo el lugar pues si teníamos una duda o algo pero a ustedes digo aquí en Chajari ¿alguien los acompañó? ¿los ayudó? una maestra pero mientras nosotros hacíamos la prueba estaban haciendo otras cosas bien ¿y qué maestra? bueno a mí a nosotros dos a ellas dos y a nosotros dos nos acompañó Alejandra Provasi que va a que da clase en primer año ajá ¿y a Milton? lo acompañó Perla Aguirre ¿no? queda segundo hasta sexto chicos felicitaciones y mucha suerte en lo que viene la siguiente entrevista la realizábamos con la licenciada Silvia Urusola en su carácter de secretaria de ciudadanía e inclusión del gobierno de la ciudad a propósito de algún entrecruzamiento de declaraciones que hubo en las últimas horas entre autoridades del gobierno de la ciudad y a su vez también funcionarios de la provincia sobre lo que son los aportes es que el estado provincial debe dar como lo venía haciendo en los últimos años a la municipalidad para que la municipalidad asista a comedores y merenderos que acompañan o que se encuentran presentes en la zona de los barrios vulnerables de nuestra ciudad aparentemente hubo un recorte un retaseo en cuanto a la llegada de estos fondos de la provincia al municipio y esto generó alguna declaración en las últimas horas de las autoridades del gobierno de nuestra ciudad quisimos interiorizarnos desde la perspectiva municipal sobre esta situación y en función de eso la entrevista que realizábamos con Silvia Brussola que nos daba algunas precisiones al respecto esto sucedía también el lunes en Canal 4 que habitualmente entrega el gobierno para el funcionamiento de merenderos y comedores a nivel municipal Silvia contanos básicamente cuál es el estado de situación están recibiendo fondos no están recibiendo fondos no no estamos recibiendo fondos desde el año pasado no nos dan el alta para nuestros merenderos y comedores hicimos la solicitud el año pasado en marzo y desde ahí hasta el día de hoy hemos tenido nada más que promesa nuestros merenderos están totalmente cubiertos por fondos municipales generalmente son merenderos que hacia el fin de semana se convierten en comedores cuando nos dan las escuelas nosotros sábado y domingo estamos cubriendo en diferentes barrios más o menos atendemos 350 niños esto se lo hace exclusivamente con el esfuerzo municipal Silvia históricamente la provincia venía otorgando recursos para el funcionamiento de estos espacios sí históricamente sí lo que se intentó hacer en marzo del año pasado fue un reordenamiento algunos comedores cambiaban de barrio entonces intentamos ser claros y bueno en esa oportunidad el año pasado en marzo yo viajé hablé con el subdirector de comedores quedamos quedábamos de baja a esos y automáticamente el alta a los nuevos comedores porque era un cambio de lugar y bueno desde ahí no se le dio más el alta ¿no es cierto? estamos hablando de cuántos comedores o cuántos merenderos mirá la cifra es entre todos esos merenderos y comedores atendemos 350 niños hay en barrio norte en barrio belén en el paso en el chaco después hay algunos hay un comedor que desde el fin de semana en el tropezón otro en el chispa es decir a veces son diferentes iglesias por ahí que nos piden la ayuda y nosotros estamos colaborando esto siempre se canaliza la ayuda digamos a través de instituciones hay particulares por ahí que también están recibiendo que teóricamente están en condiciones de recibir esta ayuda para llevar a cabo la estrategia de darle de comer de merender a los chicos si, si son o instituciones o particulares algunos son en los salones comunitarios pero que es gente del barrio que dice mirá estamos con esta necesidad queremos ponerlo y nosotros vamos trabajamos con ellos en conjunto y se pone el están todos encuadrados digamos están todos en condiciones si la provincia dispone de poder acceder a estos aportes para poder llevar adelante la tarea si, si está todo nosotros hemos informado a la provincia hemos elevado la planilla como nos piden con el nombre del chico el documento nombre del tutor la dirección de parte de ustedes está hecho el trámite digamos lo que están a la espera es de la resolución o de los aportes concretamente de la provincia si, si que la provincia nos dé el alta bueno de qué dinero estamos hablando en cuanto a bueno a chicos en cuanto a la totalidad que teóricamente debería recibir Chajarí de parte de la provincia mira no tengo ahora el valor porque sé que se habló desde el gobierno de un aumento pero más o menos hablaba de en comedores 13 pesos por niño para los montos que maneja la provincia no son cifras que podrían poner en desequilibrio las finanzas como para argumentar de que por algo no están llegando no, no aparte ellos reciben partida de la nación para comedores o sea que digamos cuando nosotros hablamos de la nación nos explicaron que la nación deriva directamente a la provincia y la provincia debe bajar hacia los municipios hicieron el trámite formal digamos de reclamo lo reiteran qué explicaciones en todo caso reciben de parte de las autoridades pertinentes mira continuamente estamos haciendo reclamos el año pasado no recibimos explicaciones este año bueno que no había presupuesto que no iban a ingresar dentro del presupuesto eso iba a ser en julio en julio no pasó después iba a ser en agosto no pasó bueno ahora me dicen manda a ver cuánto están gastando ustedes y vamos a ver si los podemos ayudar yo creo que no es necesario que ellos sepan cuánto gastamos porque de hecho los niños están tomando su merienda están teniendo su plato de comida el día sábado o el día domingo pero aparte de eso también tenemos en los centros primera infancia que concurren 320 niños ahí sí el gobierno está mandando pero está mandando 12.000 pesos por mes eso fue lo que se recibe el último mes 12.000 y chirolita y si lo dividimos también es un monto muy bajo por niño donde en los centros primera infancia el niño desayuna y almuerza si va al turno mañana y si va al turno tarde merienda y cena entonces ahí tenemos cuatro comidas que se están dando Silvia esto depende exclusivamente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia depende de alguna otra área específica que a su vez está por debajo del ministerio sí, sí depende del área de comedores de la provincia que a su vez depende del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia la traba entienden básicamente está en Paraná o hay alguna dependencia aquí a nivel departamental que tenga injerencia en estas decisiones sí, hay una dependencia departamental pero yo creo que la traba está básicamente en Paraná en la subdirección de comedores mientras tanto la situación se pone en riesgo de los comedores con este panorama o hasta tanto en cuanto la provincia pueda resolver o ustedes puedan conseguir que la provincia resuelva el tema se está asegurando la partida tanto para o el funcionamiento tanto de los merenderos como de los comedores no, la decisión del señor Intendente que los merenderos y los comedores tengan su partida sea como sea podremos a lo mejor retirar de otro lugar el dinero pero nosotros no podemos dejar a los niños sin su alimentación muchas gracias vamos a compartir una entrevista que realizábamos sobre final de semana porque un grupo de intendentes de la provincia de Misiones de la zona de Campo Viera estuvieron sobre el fin de semana visitando nuestra ciudad a iniciativa de alguna invitación inclusive cruzada por gente de nuestro medio el senador Miguel Piana que había dejado una oportunidad a esa zona de la provincia de Misiones ha establecido contactos y esto ha permitido que los intendentes vinieran a nuestra ciudad para intervisarse sobre el funcionamiento de algunas economías regionales había cuenta de que bueno están lógicamente tratando de expandir lo que es la generación de recursos a partir de la producción que se genera en esa parte de la provincia de Misiones reitero cercano a la localidad de Campo Viera estuvimos hablando nosotros en su paso por Chajarí respecto de bueno el motivo que los tenía por nuestra zona a estos jefes comunales de la provincia de Misiones y vamos a compartir lo que nos decían al respecto esto sucedía el viernes en Canal 4 de lo que están realizando en nuestra ciudad que tal Miguel como le va buen día si buen día nosotros habíamos ido con el intendente de Coco Balcáce y Alcides Miño a Campo Viera para ver cómo era la producción de la cría de pescado que tienen ahí y bueno este gentilmente lo hemos invitado para que nos visiten pero ellos tienen una organización de municipios de Misiones y de Paraguay así que gustosamente los recibimos acá en Chajarí está el intendente de Campo Viera está el intendente de Aristóbulo del Valle la señora representa 30 municipios de Paraguay y el señor representa sí y técnico de Carmen del Paraná del Paraguay bueno perfecto le vamos a preguntar bienvenido su nombre ¿cómo le va? muy bien Juan Carlos Río intendente del municipio de Campo Viera y actual presidente del bloque regional de intendente del ubíquenos un poquito geográficamente Campo Viera en qué parte de la provincia de Misiones está cuántos habitantes tienen básicamente a qué se dedica la gente Campo Viera está a 120 kilómetros de la ciudad capital Posadas nos ubicamos en la zona centro de la provincia a 20 kilómetros de la segunda ciudad más importante de la provincia que es Oberá fiesta nacional del inmigrante es Oberá Campo Viera es sede de la fiesta nacional del té así que bueno 12.500 habitantes su producción madre es té el mayor asentamiento industrial tealero de la provincia está en el municipio de Campo Viera pregunto intendente qué andan haciendo por nuestra zona a raíz de qué se da esta visita bueno nosotros hemos trabajado mucho con pequeños productores en la alternativa productiva tenemos muchos productores que son feriantes que trabajan en distintas producciones la piscicultura la ganadería en baja escala cría de cerdos de ello van los derivados chacinados los feriantes y la idea de esto es sacar la experiencia que tiene Chajarí sobre venta de productos regionales sobre la ruta nacional en donde vemos que su capacidad su experiencia de marketingera es muy importante para la comercialización y nuestros productores por ahí son gente más de trabajo de la chacra producen bien pero no son buenos vendedores entonces le queremos capacitarlos y mostrarles las experiencias para que el rubro del turismo sea una línea de mercado más para ellos bueno perfecto muchas gracias tu nombre como le va si margarita lo verá amarilla soy la secretaria general de la asociación de intendentes de itapúa que une 30 municipios e intendentes de itapúa y nosotros es un departamento es una región de paraguay es como acá una provincia ya es un departamento cruzando frente posada mismo que ciudades están en el departamento de itapúa y los 30 querés saber no algunos encarnación en este momento me están acompañando representantes del municipio de carmen y también del municipio de bellavista que son los representantes del consejo de desarrollo distrital que se crean los consejos de varias áreas que vienen trabajando y nuestra área de producción tenemos varias ganaderías agricultura han venido con productores de la zona nos venimos con los representantes del consejo porque cada municipio tiene un consejo de desarrollo distrital se llama que están varios varios técnicos varias áreas y ellos trabajan en las distintas áreas y para eso venimos acá a compartir porque estábamos viniendo a trabajar con un tema Mercosur Regional con toda la asociación de la provincia de Misiones y parte de Brasil que el Corina nos invita acá el Juan Carlos Río que es el intendente de Campoviera perfecto bienvenida que tenga mucha suerte su nombre como le va también intendente ¿verdad? El Dorut intendente de Aristóbulo del Valle Aristóbulo la misma pregunta ubíquenos geográficamente para que nosotros estamos ahí a 35 kilómetros de Campoviera estamos en el centro de la provincia y de alguna manera siempre con el intendente de Campoviera Juan Carlos Río que es el presidente del BRIPAN del bloque de intendentes del Mercosur que de alguna manera siempre llevan adelante este tipo de programas vinculados con otras actividades ¿no es cierto? para que que nuestros productores tengan la posibilidad de también conocer en la metodología que trabajan otros pequeños productores que nosotros podamos aplicar la tecnología en pequeñas escalas que para nosotros es muy importante y lo que decía recién el intendente ¿no es cierto? la posibilidad de la venta que es lo más importante muchas veces la producción está pero el pequeño productor por ahí no tiene la capacidad ¿no es cierto? de comercialización y esto es una gran posibilidad para cada uno ¿qué se produce básicamente en la zona de Históbulo del Valle? lo mismo que en Campoviera y nosotros básicamente también estamos trabajando mucho con la producción primaria La siguiente entrevista la realizábamos a comienzos de semana con la subcomisario Silvina Moix quien estuvo a cargo de la comisaría número uno de nuestra ciudad en los últimos días y tiene que ver con algunos hechos delictivos que se conocieron y sucedieron sobre bueno el fin de semana anterior una entrevista en donde Moix nos brindaba precisiones al respecto ante nuestras consultas esto sucedía el lunes en Canal 4 a partir del día jueves ya estuvimos presentes ahí en lo que es la sociedad rural realizando operativos en la zona y en los ingresos a la ciudad y no hubo ningún hecho delictivo que haya ocurrido ya sea dentro de la sociedad rural o en las inmediaciones se contó con la colaboración de la policía de Vigeato y del puesto caminero Paso Cerrito para realizar los operativos de prevención bueno comisario la consulta sobre algunos hechos puntuales que surgen del fin de semana uno tiene que ver con un accidente que reportaban tuvo lugar en inmediaciones a nuestra ciudad en la autovía de la ruta nacional 14 que nos puede decir al respecto que información ustedes han logrado relevar si anoche cerca de las 23 horas en la autovía 14 en el kilómetro 319 un vehículo que transitaba de norte a sur un Peugeot 307 colisiona con un animal vacuno este animal era orejano no tenía marca ni señal no hubo personas lesionadas pero el animal vacuno falleció en el momento así que se le dio intervención al personal de avigiato para que se ocuparan en relación al animal ¿cuántas personas iban en el vehículo? ¿no sufrieron ningún tipo de inconvenientes a raíz del impacto del choque? iban dos personas y resultaron sin lesiones las dos personas bueno decía que es imposible establecer la procedencia la propiedad del vacuno no cuenta con marca ni señal pero se están cargando el personal de avigiato para tratar de localizar a sus propietarios bueno su comisario ¿algún otro hecho? algunos robos que se dieron que lograron esclarecer en las últimas horas ¿qué nos puede decir al respecto? sí hemos tenido otros hechos ayer a la media mañana se tuvo el hurto de una garrafa se logró dar con el elemento se secuestró y se estableció quienes serían los autores del hecho ¿dónde ocurrió esto? en la zona del barrio Zacachispas bueno ¿qué nos puede decir al respecto de las personas que lograron identificar fueron los autores del hecho eran quienes pretendían por ahí comercializarla ¿en qué situación la encontraron? sí efectivamente gracias al propietario que siguió a los autores se logra localizarlo identificarlo queda sujeto a la causa en fiscalía y la garrafa ya había sido vendida así que se procedió al secuestro a quien la tenía en su poder bueno también algo relacionado a una motocicleta trascendió sí también el día viernes en horas de la noche sufrimos la sustracción de una motocicleta en mediaciones de calle Santa Fe 9 de Julio más o menos en esas intersecciones y ayer en horas de la tarde se logró localizar la moto en mediaciones de las vías yendo por la reserva natural hacia el lado de Mocoretá bueno estaba la moto con llave puesta lograron hacerla arrancar sin la llave estaba afuera en la vereda estaba estacionada en algún lugar la moto estaba estacionada frente al domicilio del damnificado podría ser que haya estado colocada la llave el propietario no la encontró así que supuso que se había olvidado colocada donde se localizó la moto estaba sin la llave estaba estacionada prácticamente abajo del puente como para ir a retirarla luego bueno no lograron por ahora avanzar en cuanto a identificar el autor o los autores del hecho se está investigando para dar quienes serían los autores del hecho bueno si comisario algún otro incidente algún otro hecho policial que quiera destacar del fin de semana no, no hemos tenido por suerte ningún otro hecho que se tenga que lamentar hemos tenido contraventores como todos los fines de semana que han ocasionado desorden algunos en lo que es zona céntrica otros en barrio Guarumba en distintos puntos que han ingresado a esta dependencia como contraventores muchas gracias la siguiente nota la realizábamos en oportunidad de estar presente en nuestra ciudad como decíamos martes y miércoles un equipo de trabajo del programa nacional denominado el estado en tu barrio se podían evacuar temas o trámites que tienen que ver con el registro de las personas PAMI ANSES y también el tema de la tarifa social tanto para electricidad como para el consumo de gas si bien en estos últimos tiempos se conoció alguna determinación que habría tomado el gobierno de bueno modificar los alcances de la tarifa social digamos no hacerse cargo el estado nacional sino pasarle esta responsabilidad a los estados provinciales de todas maneras en este trabajo que se llevó a cabo en nuestra ciudad siguieron brindando información y tomando solicitud a aquellos interesados en acceder a beneficio de la tarifa social nosotros estuvimos en ese lugar y hablábamos con Norma Busto referente de la Secretaría de Energía que estuvo en el marco del programa de Estado en tu barrio durante martes y miércoles aquí en la ciudad de Chajarí sobre este tema nos daba precisiones esto sucedía el martes en Canal 4 en el Ministerio de Energía estamos haciendo tarifa social de luz y gas natural de red las personas tienen que venir con la última factura de luz y de gas si tienen gas natural no importa si no está pagada la factura y el documento del titular tiene que ser titular de la factura si por ejemplo si el titular está fallecido no se puede tramitar tiene que hacer un cambio de titularidad y ahí sí ponerlo a una persona que vive en el domicilio ¿qué es la tarifa social? contanos para aquella gente que no sabe no está en conocimiento del beneficio que representa es un descuento que se aplica sobre el monto que viene en la factura tanto de la luz como del gas en la luz vendrían a ser los primeros 300 kilowatts lo que cubre la tarifa y en el gas es un porcentaje del 20% siempre aplicado en el monto final que viene va a depender de lo que venga no es como que es fijo para todos ¿y quiénes pueden acceder a la tarifa social? personas jubiladas pensionadas con discapacitados o discapacitados a cargo monotributistas hasta la letra B letra C perdón ¿es un limitante el hecho de tener este vehículo de tener propiedades? más de una propiedad por ejemplo no accede a la tarifa social un vehículo del modelo 2010 para acá tampoco accede otros limitantes hay digamos más que nada sería eso auto y propiedades porque después embarcaciones y eso no porque la mayoría de las personas no lo tienen lo que hace al consumo consumo 300 400 500 puedo acceder si reúno estos requisitos a la tarifa social o si consumo en demasía por ahí es un impedimento no, no, no lo va a cubrir la tarifa la tarifa va a cubrir solamente los primeros 300 si se pasa de eso no lo va a cubrir y ya la idea es que se baje el consumo para que aumente el descuento y las personas estaba con lo de las personas que pueden acceder las personas que en blanco cobren menos de 19.000 pesos también acceden si se pasan de ese límite en blanco no acceden ya a la tarifa social más que nada sería ese grupo de personas te pregunto es un trámite rápido decías hay que venir con el documento la factura y el documento del titular nada más después los datos se cruzan con ANSES y ahí se evalúa cada caso en particular de ahí se saca en ANSES están todos los datos de la persona y se saca lo que la persona cobra lo que la persona tiene y ahí se le se le otorga la tarifa social es un trámite que lo tengo que hacer automáticamente no se me liquida la tarifa social por más que esté encuadrado que tenga todos los requisitos cumplidos algunas personas accedieron automáticamente sin haber hecho el trámite más que nada jubilados o personas que tienen discapacitados a cargo pero hay otro grupo que no y entonces sí la tienen que tramitar la idea es que vengan todos si no la tienen se le tramita y si ya la tienen se le es automático digamos una vez que entran en el beneficio a la factura siguiente ya entra no, no, no está tardando 60 días aproximadamente porque hasta que llega se evalúa y todo después 60 días es lo que está tardando en salir por último porque se ha hablado en estos últimos tiempos respecto de que el gobierno sacaría los beneficios de la tarifa social ustedes tienen información no disponen de esta información que es lo que se sabe al respecto no, por el momento seguimos hasta nuevo aviso esto sí en caso de que se saque va a salir oficial por todos lados pero por el momento sí nosotros seguimos con esto en la tarifa social o sea que la gente que se llevó a cabo en la ciudad de Chajarí el pasado viernes la feria departamental de ciencias como se denomina o como se denominaba antes en realidad hoy en día se denomina feria educativa estuvieron presentes bueno escuelas equipos de diferentes escuelas de nuestro departamento donde serán seleccionados los mejores trabajos para competir en la feria educativa 2018 de la provincia de Entre Ríos la directora departamental de escuelas Mónica Maceto hablaba con nosotros justamente sobre esta actividad y nos contaba mayores detalles esto sucedía el viernes aquí en Canal 4 la feria educativa departamental así que bueno contamos con la presencia de 100 stands algunos por ahí por las inclemencias del tiempo no han podido asistir pero bueno la intención está y sus trabajos están también así que bueno agradecerles hoy por todo el compromiso a las personas que están en sus trabajos en el venir en toda la preparación y toda la movilización que han realizado y agradecer a todos los intendentes de las localidades porque gracias a ellos hoy podemos estar haciendo esta instancia porque nos han ayudado muchísimo en todo desde cada cosa que ven acá está un poquito de ellos también Mónica escuelas públicas y públicas de gestión privada qué niveles están participando digamos primario secundario nivel inicial también sí están participando a nivel inicial nivel primario secundario especial y bueno están también las escuelas privadas y las escuelas públicas escuelas públicas de gestión privada tratamos de que para el próximo año se puedan incluir el nivel superior y bueno y un poco más de trabajos de adultos y todo lo demás que en este año no tenemos en qué horario va a estar abierta la muestra y ahora por la mañana va a estar abierta hasta las 12.30 y por la tarde desde 13.30 a 18 que se hace el acto de cierre bueno cómo es la selección de trabajos hay un jurado que está trabajando quiénes componen este jurado sí hace muchos meses que están trabajando la coordinadora provincial Paula Francescone en conjunto con los evaluadores que es el jurado nosotros lo llamamos evaluadores ellos tienen una serie de requisitos para evaluar y están con ella todo el tiempo para despejar dudas y todo lo demás y para que la selección del trabajo sea correcto con los requisitos y respetando las resoluciones que están estipuladas para llevar adelante esta feria educativa ¿qué trabajos pasan o clasifican aquellos que reúnen determinada cantidad de puntaje o hay un cupo para cada departamento y en este caso el departamento de federación no, sí tenemos cupo para el departamento 12 trabajos que pasan a la instancia provincial entre todos los niveles y justamente ajustados a las resoluciones que establece el CGE con lo que es feria educativa obviamente uno tiene que respetar una serie de requisitos y se hacen diferentes puntajes depende de diferentes formas de las presentaciones las carpetas de campo la presentación el interés que puede producir en la comunidad el trabajo a desarrollar bien este la instancia provincial cuando se hace ya está confirmado donde se hace sí la instancia provincial se realiza en Gualeguaychú el 3 el 4 y el 5 de octubre así que bueno nuestros chicos nos estarán representando a nivel departamento ¿ahui mismo se conocen los ganadores? sí hoy mismo se conocen los ganadores así que se van a hacer las menciones a aquellos chicos que pasan a la instancia provincial y bueno yo pido que aquellos lo que no puedan pasar si hoy están acá es porque su trabajo es importante por ahí hay algunos requisitos que no todos lo cumplimos y bueno pero que no se sientan mal porque yo valoro mucho el trabajo que se hace en las instituciones y el compromiso ¿no? bien como autoridad ¿ha recorrido la muestra? ¿qué le parece el nivel? ¿le satisface un poco las expectativas que tenían? y bueno ahora se hizo la apertura así que bueno sí he recorrido en las instancias escolares he tratado de ir a la mayor cantidad de escuelas en diferentes puntos del departamento sin descuidar no sectorizarme en un solo lugar sino ir a todas las localidades y a todas las colonias que pude hacerlo por ahí coincidían en los días y no podía estar en todos los lugares pero sí estaban los evaluadores asignados para ese lugar Mónica ¿me recuerda entonces ¿nos recuerda en qué horario va a estar abierta la muestra? bueno en la mañana de 9.30 a 12.30 y por la tarde de 13.30 a 18.00 que se hace el cierre gracias vamos a compartir una entrevista con el senador por nuestro departamento Miguel Piana del Frente Cambiemos porque a comienzos de semana una representación de la Federación del Citrus de la provincia de Entre Ríos acompañados por algunos productores que llevaron adelante una protesta o están llevando adelante en realidad de protestas en torno a la autovía de la Ruta Nacional 14 para expresar lo que dicen es una situación crítica del sector citrícola regional bueno esto motivó que se hagan gestiones para que fueran recibidos por autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación hecho que se concretó esta semana y que fueron acompañados por el senador de Ángeles y el propio senador Miguel Piana ya de regreso a nuestra zona hablábamos con Miguel Piana para conocer en qué consistió este encuentro y básicamente si se arribaron o se acordaron pautas en materia de trabajo o actividad vinculada a la cuestión laboral vamos a compartir lo que nos decía al respecto el senador Piana esto sucedía el miércoles en Canal 4 fuimos por la parte de los circultores de los que se venían manifestando estos últimos días fue la FECIER Fernando Borgo el contador Grigolato Alberto Grigolato fue William Borgo uno de los chicos que están ahí Alfredo de Ángeles Alfredo Bell y yo en principio entramos mal entramos mal porque tenía que recibirnos Triaca y se descompensó lo habían llevado ya a la mañana pero ya nosotros estábamos allá y siempre estas cosas que salen mal por ahí algo de positivo tiene y creo que lo más positivo fue que nos recibió quienes realmente son los que pueden darte una mano en esta porque a lo último tenemos que ser sinceros Triaca iba a estar ahí para ponerla para la foto y es el que por ahí firma pero quienes realmente hacen las cosas son lo segundo y el tercero lo voy a leer porque bueno por ahí se nos van los nombres estuvo Horacio Pitrau que es el secretario de trabajo del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social y estuvo Fernando Martínez que es el coordinador de trabajo rural básicamente pudieron plantearle los inconvenientes en qué consistió la reunión el inconveniente que tiene en la fruta aquí es la forma de la inscripción que tienen con los empleados y ese es un tema que lo que lo tiene que hablar entre el sindicato de la fruta y la FECIER el sindicato de la FECIER sabemos que entra también Montecasero entra Mocoretá el departamento de Federación y el departamento Concordia entre la FECIER y el sindicato de la fruta hay buen diálogo entonces lo que se necesitaba era si se llegaba a un consenso entre las dos partes si el Ministerio de Trabajo iba a homologar eso bueno sí no hay ningún problema dijo avancen con el sindicato de la fruta y nosotros vamos a homologar nos sentamos acá se sientan ustedes dice la FECIER y vienen la gente del sindicato de la fruta también van a quedar entonces en el sindicato y en la FECIER definir básicamente cuáles son los puntos que ellos tienen que cambiar para que esto sea más dinámico para que haya más trabajo en la zona y para que no estén pasando estas cosas que están pasando que ya sabemos lo que pasó la parte judicial es un poco más complejo por empezar nosotros como poder legislativo no podemos avanzar sobre el poder judicial lo que sí seguramente que están hablando así a nivel más gubernamental para solucionar estos pequeños graves problemas que están ocurriendo acá en nuestra zona quedaron en una próxima reunión ya la próxima significará ir con el acuerdo entre partes para ser homologado en el Ministerio de Trabajo ya quedó para el 2 de octubre porque claro hay que darle tiempo para que la FECIER se reúna con todo con Montecasero con Mocoretá con el Departamento de Federación y Concordia y después tienen que ellos sentarse con la FECIER con el Sindicato de la Fruta y para el 2 de octubre a las 16 horas estar ahí en el Ministerio de Trabajo para homologar esto que entre ellos pudieron dice que hay voluntad de las partes hay voluntad de las partes inclusive hay voluntad hasta del propio Sindicato de la Fruta también saben o sabemos todo que hay problema en este momento y yo creo que es el momento en que cada uno todos tenemos que poner algo por supuesto que en estas crisis siempre el que sale más perjudicado es el de abajo por eso hay que ser un poquito equilibrado y no todo para mí y nada para el otro hay que tener cuidado en ese sentido Miguel este era uno de los temas que llevaron a que los productores se manifestaran pudieron hablar con los productores autoconvocados respecto de las otras demandas no 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 porque nosotros volvimos anoche pero aparte a ver todo esto que yo te estoy diciendo a los productores se lo va a transmitir la propia FECIER que son uno hace la gestión y quienes realmente conocen claro quienes realmente conocen el problema y quienes son los que tienen que ir adelante son la gente de la FECIER y uno abre puertas nada más pero bueno yo creo que hay buena voluntad mira por ahí uno siempre vuelve desilusionado cuando vos te vas a una reunión a Buenos Aires porque el 90% de las veces que vos vas a reunirte por lo general es un gol en contra no se soluciona muy fácilmente pero bueno ayer creo que tuvo mucho de positivo muchas gracias gracias establecemos la última pausa estamos con nuestro resumen semanal de noticias esto sucedía primer resumen de noticias en la programación de videocable de Chajarí en donde estamos compartiendo con ustedes parte de lo que ha sido el material que fuimos presentándoles durante toda la semana en las diferentes entregas del noticiero de Canal 4 la pausa a la vuelta tramo final para nuestro encuentro de hoy D-Box te acerca el mejor entretenimiento en alta definición con contenidos pensados para toda la familia si si sentís la adrenalina traspasar la pantalla si tu corazón se acelera con cada jugada si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento si querés aprender mantenerte informado o simplemente distraerte porque sos de los que siempre buscan más en D-Box sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido y prepárate porque todavía queda mucho más elegís D-Box elegís ver más bien regresamos de la pausa tramo final para esto sucedía el primer resumen de noticias en la promoción de video cable Chajarí rápidamente vamos a compartir una entrevista que tenemos oportunidad de realizar el jueves de esta semana porque se llevó a cabo un nuevo paro docente en este caso respondiendo a una determinación tomada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina Cetera ACMER pertenece a Cetera y en consecuencia se adhirió a esta medida de fuerza que se cumplió con singular adhesión aquí en nuestro medio Luz Bezzorini referente de ACMER Federación sobre este tema nos brindaba algunas precisiones esto sucedía el jueves en Canal 4 ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué tal? ¿cómo te va? Hola, buen día mirá nosotros solicitamos al gobierno la reunión la mesa de diálogo porque ya estábamos habíamos superado el 19% de inflación y era lo que se había firmado y pactado en aquella oportunidad superado los 10 días por eso tuvimos paro porque el gobierno no estuvo dentro de lo que había firmado de lo pactado así que nosotros realizamos paro y nos convocaron para el 13 de septiembre el viernes pasado se adelanta la convocatoria así que llama diciendo que se iba a reunir con todos los gremios el 10 el lunes 10 en el lunes 10 se presentan los representantes de ACMER y bueno tienen la información que no era para hacer un análisis ni para una discusión sino para informar que por decreto nos iban a dar un 3% más que bueno que lo iban a dar por decreto que no iba a haber discusión y que teníamos que esperar lo que están por resolver ahora del presupuesto o sea que los docentes no tenemos respuesta simplemente nos van a dar ese 19 más 2 más 3 no 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 19 es lo que habíamos firmado al principio de año que todavía no lo cobramos el 2% que viene a cobrarse en octubre corresponde a ese 19 pactado a principio de año claro no nosotros todo el mundo dice pero le dieron el 19 no todavía no lo cobramos a este 19 y ya superamos la inflación nos superó ampliamente esto entonces si teníamos que reunirnos no nos van a dar recién vamos a cerrar el 19 en octubre y bueno y nos van a dar estas migajas del 3% Luz y ustedes al no haber convocatoria en su momento a reabrir la mesa paritaria habían establecido por congreso dos jornadas de paro si que sucedió o que va a suceder con esto bueno se estableció las dos jornadas de paro las cuales se concretaron fueron ampliamente podemos decir acatadas los docentes aceptaron esto era lo que habían propuesto ellos aparte en el departamento de federación había llevado paro y bueno y ahora están en asamblea estamos todos los docentes hoy hacen a la mañana a la tarde y a la noche y mañana vamos a tener acá en seccionar la resolutiva correspondiente a la zona de Villa ¿qué van a definir en la asamblea? ¿quieren la medida de fuerza? claro en la asamblea justamente van a definir cómo seguimos aceptar no hay nada para aceptar porque es por decreto no hay nada para discutir porque el gobierno no hizo ningún ofrecimiento se vencieron los plazos y lo pactado y lo firmado antes así que bueno eso es lo que vamos a discutir cómo seguimos de aquí en adelante bueno perfecto tenemos congreso tenemos congreso el viernes por eso necesitamos el mandato de los compañeros para porque no se cerró el congreso de la semana anterior así que tenemos el congreso este viernes para que bueno para ver cómo seguimos y necesitamos que nuestros compañeros en las escuelas nos vayan dirigiendo la siguiente entrevista la realizábamos con la responsable del área de educación del gobierno de Chajarí y el responsable del área producción estamos hablando de Fabiola Fochesato y Hugo Balser porque esta semana el gobierno de Chajarí dio inicio a un programa tendiente a incentivar el consumo de frutas cítricas en el ámbito de las escuelas y que esto sirva también para extender a las familias a la mesa familiar el consumo de frutas frescas que se producen aquí en nuestra zona naturalmente vamos a compartir lo que nos decía justamente sobre la puesta en marcha de este programa que arrancó en instalaciones de la escuela número 34 Martín Miguel de Güemes ese día estuvimos con Fabiola Fochesato y Hugo Balser y al respecto nos contaban lo siguiente esto sucedía el miércoles en Canal 4 Fabiola aquí en la escuela 34 Martín Miguel de Güemes ¿verdad? ¿qué tal? contanos buen día hola muy buenos días José muy buenos días a toda la audiencia sí lo que hemos denominado el programa de Citrus en tu Mesa que tiene que ver en principio con varias áreas de trabajo donde bueno estamos participando de producción y educación puntualmente consiste en lo que es distribuir cítricos en las escuelas para que los chicos puedan llevar a su casa y de esta manera incentivar el consumo de un producto que es regional que es de la zona y que tiene que ver con la economía local y también diríamos hay otras diríamos actividades que están previstas que es charlas puntualmente hoy se está desarrollando una charla a cargo de la licenciada Eliana Esponda que es nutricionista ella va a estar desarrollando charlas en los diferentes establecimientos educativos que estemos visitando y por otro lado se inicia también hoy la inscripción para un taller de cocina con cítricos un poco diríamos para fomentar esto diríamos del consumo de un producto regional ¿Cómo surge la iniciativa de ustedes? Bueno ¿Por alguna solicitud específica de las entidades que nuclean a citricultores de Chajarí de la zona? Sí esto tiene que ver con algunas inquietudes que le han trasladado al encargado del área de producción y también que le han trasladado al intendente y bueno a partir de ello se empezó a diseñar este programa como para incentivar diríamos lo que es el consumo de un producto que es regional Bueno Hugo Balser encargado del área de producción contanos en qué consiste la entrega de cítricos decía Fabiola naranja mandarina qué cantidad de entrega dónde han adquirido estos productos Hola José buen día sí así es bueno esto surge hace tiempo hace unos meses atrás en plena seca en una reunión que tuvimos en la asociación de citricultores donde estuvo el intendente Pedro Miguel Piana y bueno la idea surgió un poco de dar difusión como una ayuda a los productores aunque no la es en realidad mucho para nuestra zona pero dar hacer promoción del citric en las escuelas teniendo en cuenta que los chicos por ahí son los que mejor transmiten o llevan la información directamente a los padres exactamente bueno surgió eso la idea era adquirir citric los productores algunos empacadores y distribuirlas en las escuelas lo que sí es un trabajo de hormiga digamos exactamente claro exactamente porque es decir se produce y se la manda más allá que nosotros tenemos conocimiento prácticamente toda la ciudad del citru la idea es hacerlo en Chajarí y tratar de replicarlos en las diferentes localidades es decir de Entre Ríos tratar de tomar contacto con las diferentes direcciones de producción educación y tratar de replicarlo en otros lugares ¿y cómo se produce la entrega propiamente dicha del citru bolsitas cada chico lleva lo que quiere ustedes le dan una determinada cantidad de fruta así es nosotros buscamos el bin del empaque lo envasamos aproximadamente ponemos cuatro o cinco naranjas algunas mandarinas como para que sea un poco surtido y bueno esa es la entrega si Fabiola nos pasa la cantidad de chicos de cada escuela nosotros en base a eso armamos las bolsas y después lo distribuimos con la información del folleto que eso es muy importante porque sabemos lo que es el citru a veces sabemos las propiedades de vitamina C pero no sabemos por ejemplo lo que se puede cocinar con el citru las otras propiedades que tiene y está bueno difundirlo ¿todas las escuelas y todos los grados la idea es alcanzar a todos los establecimientos de la ciudad? Sí, en principio vamos a hacerlo con todas las escuelas del nivel primario inicial y después veremos cómo continuamos avanzando con lo que es el nivel secundario por lo menos en lo que queda de este año la idea es avanzar con todas las escuelas primarias Muchas gracias La siguiente entrevista la realizábamos con Martín Rigoni en su carácter de supervisor de área del Censo Nacional Agropecuario que arranca la próxima semana en nuestro país la intención por parte del INDEC del gobierno nacional de relevar datos vinculados a la producción en todo el país no hubo mucha información mucha difusión publicitaria respecto a los alcances de este censo de la manera en que se va a trabajar y demás nos pareció oportuno entrevistar a Martín Rigoni que trabaja en la coordinación como supervisor de este Censo Nacional Agropecuario que insisto arranca la próxima semana en todo nuestro país nos daba detalles justamente sobre una capacitación que estaban realizando a quienes van a trabajar como censistas en nuestra zona esto sucedía el miércoles en Canal 4 se está llevando a cabo una capacitación para lo que es censistas supervisores la está llevando a cabo el jefe de zona que en este caso es el ingeniero Franco Pessini a su vez somos seis supervisores de zona y con seis censistas por segmento digamos contanos el Censo Nacional Agropecuario cuándo se va a llevar a cabo qué tipo de información pretende relevar el censo arranca ahora el 15 de septiembre se está arrancando con con la discusión y va apunta más que nada a lo productivo hay un se quiere obtener una base de datos de todo lo que lo que sea producción maquinaria forma de trabajo bien bien bastante completo digamos parecido al censo poblacional pero básicamente relevando información vinculada a la actividad agropecuaria sí sí el último censo se realizó en el 2008 donde no no hubo no hubo un buen funcionamiento en ese momento con todos los problemas que acarreaba el INDEC fue justo el año de los problemas del estado con el campo así que los datos que se obtuvieron no fueron los esperados hoy en día se trabaja con datos relevados en el 2002 así que estamos un poco desactualizados la idea de este censo es actualizar todos esos datos y como te dije en un momento trabajar con una base de datos Martín entenderás que esto genera en los productores básicamente algún temor por entrecruzamiento de información con órganos recaudatorios y demás qué se le dice cuál es digamos la explicación que ustedes dan a todo esto no eso que la gente se quede tranquila que nada más es no hay cruzamiento de datos esto queda en INDEC los datos que se relevan si bien se trabaja con nombres digamos tenemos un registro hay que hacer un barrido completo pero lo que lo que se eleva digamos no es el nombre del productor sino todo lo que todo lo relacionado a la producción básicamente es de carácter obligatorio se va a emitir un certificado para para los productores esto va a ser requerido en el caso de algún trámite bancario no estoy bien seguro si Senasa también lo va a pedir pero que se quede tranquila la gente que lo puede responder el propio productor lo tiene que responder un profesional llámese contador abogado no la gente que esté a cargo digamos de la propiedad tiene que ser estar capacitada nada más conocer conocer bien lo que se hace en cada propiedad preferiblemente sí que sea el dueño de la finca pero si hay un profesional que esté capacitado algún capatá que también que tenga conocimiento lo puede hacer tranquilamente abarca todo tipo de producción todo tipo digamos desde la citricultura la ganadería pasando por todo lo demás sí, sí todo forestación todo lo que es actividad primaria quedan afuera digamos aserradero empaque fábrica eso queda todo afuera ¿cómo será un grupo de censistas los que están capacitando hoy irán finca por finca se van a distribuir de acuerdo a las zonas? sí, sí preferentemente se eligieron gente de la zona que conozcan bueno los supervisores somos de acá en la zona yo soy supervisor de una gran área de Chajarí Villa Rosario Santana y una parte de federación y bueno los censistas son de son todos acá de la zona que ya hay algunos casos que ya han trabajado en censos anteriores ¿están todos identificados? sí, sí van a ir con una identificación eso que la gente lo vuelvo a repetir que se quede tranquilo ¿está definido en qué horario van a trabajar a la mañana van a trabajar a la tarde? bueno eso esta semana la idea de los supervisores digamos es reunirnos con cada grupo de censistas y coordinar eso que no caigan a cualquier hora digamos la idea es conseguir la mayor cantidad de número de teléfono arreglar la visita digamos que no que no sea sorpresa digamos que la gente esté preparada ¿informarán por qué suena van a ir así como el tema de la vacunación o la gente a partir del 15 tendrá que estar preparada porque en cualquier momento puede caer el censista? no, eso directamente lo coordina el ¿cómo es? lo coordinamos con los con los los censistas lo va a coordinar el censista con el con el productor como la idea es que como te dije antes que no caigan de sorpresa sino que sea algo coordinado y que le sirva a todo bueno Martín insistir entonces que esto no es vinculante para el conocimiento de la gente que no genere preocupación porque estén relevando datos que por ahí ellos no lo han declarado y demás para nada para nada la idea es que haya un relevamiento territorial esto es nacional así que va a servir como como base de datos para el futuro digamos ¿algo más que quieras agregar? no nada cualquier cosa a disposición si hay algún inconveniente con con alguien digamos que no quiera efectuar datos lo que lo que sea se comunican conmigo es obligatorio sí sí lo vuelvo a repetir es obligatorio no se le va no lo van a meter preso no 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 totalmente pero pero sirve digamos para que el estado tenga información para después de alguna manera establecer las políticas en materia licuaria sí 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 totalmente lo vuelvo a repetir ante cualquier duda se comunican con conmigo o con o con los supervisores o con el jefe de área que lo vuelvo a repetir es Franco Pessin y vamos a estar a total disposición para para lo que sea la siguiente entrevista la realizábamos con el delegado del ministerio de trabajo en nuestra zona Miguel Ángel Cachito Cardoso porque sabido es hay preocupación en algunos sectores por la situación laboral el cierre de algunos emprendimientos algunos comercios de algunas empresas ha generado bueno incertidumbre sobre el impacto que esto está teniendo básicamente en la cuestión laboral en nuestro medio nos pareció oportuno buscar referentes y en este caso el referente es quien está a cargo básicamente de la delegación del ministerio de trabajo en nuestro departamento que nos daba su opinión y algunas precisiones al respecto esto sucedía el jueves aquí en Canal 4 en el momento actual se habla bueno de algunas empresas por ahí que avanzan en la reducción de personal esto está sucediendo en Chajarí cuál es el panorama que nos puede contar al respecto tal buen día buenos días a ustedes los televidentes la verdad que sí el panorama acá es como yo digo desesperante para el trabajador porque atancando muchos trabajadores sin su fuente laboral y bueno y con todo lo que eso implica la falta de pago de servicios y la falta de llevar el sustento a sus familias y bueno y por acá pasa como decía todo lo que está respecto a la parte de la baja en principio ¿qué sectores de acuerdo a los datos que ustedes manejan se ve más afectado? y bueno de hecho acá viste de todas las audiencias que se hacen la mitad son por reclamos laborales por falta de por la falta de como se llama de acuerdo acá en la parte que quedan sin trabajo y bueno y el mayor el mayor sector que se lleva es el aserradero de la agricultura el cual este en este semestre más de 350 despidos hubo y el 58% fue de la parte aserradero y sin agricultura pues también estuvo en la parte del comercio más o menos un 10-12% y la otra parte digamos la construcción bajó si bien bajó un poco pero se mantuvo por la parte de la actividad privada la construcción que sigue digamos acá eso no se notó tanto si bien no hay obra pública como había en la otra gestión anterior que había construcción de escuelas barrios viviendas pero ahora no ahora se enfoca más la actividad privada Miguel en lo que hace a la citricultura básicamente estos porcentajes que se manejan 50 y pico nos decía es habitual para esta época del año está por encima de lo habitual ya comienza a hablarse de la temporada baja de temporada y no nos escapa digamos la realidad zonal que tenemos nosotros acá en la parte de nuestra zona que es la citricultura y son los acerraderos nos escapa a la realidad nacional con la suba de los impuestos la suba de los servicios la quita de subsidios las tarifas eléctricas el aumento de los alquileres todo incide entonces se trata de bajar costos despidiendo la parte en el citrus específicamente Miguel habitualmente en septiembre es una temporada de contratación de bajas y una temporada que generalmente estaba estable pero acá en la zona vos sabés que hay muchos alpones de parque que no abrieron también incide y ahora va llegando el fin de zafra de esta parte y viene la época del arándano que también puede contener un poco más de gente que queda sin trabajo esa es la expectativa que más o menos tienen algunos trabajadores con los cuales nosotros charlamos pero la realidad es alarmante y como digo yo es esperante para los trabajadores y también para los productores bueno en cuanto al mercado exportador ¿cómo se ha manejado? bueno creo que esa parte ha sido beneficiada digamos en algunas cosas porque también en algún tipo que ha sido afectada por el tema del cambio la retención laboral específicamente la parte laboral no se mantuvo esa gente digamos que tiene la parte de exportación se mantiene pero bueno nosotros vamos al chico y mediano que es más afectado digamos en la parte que hay despidos ¿en comercio? en comercio más o menos un 9 o 10% también ha sido afectado ¿en este 9 o 10% es permanente? ¿se ha profundizado digamos respecto de lo que son fueron las estadísticas históricas? y a partir de abril de este año se ha venido se ha venido aumentando porque esto no escapa a todos los aumentos que hemos tenido como te dije hoy de los servicios impuestos la quita de subsidios las tarifas todo ese tipo de cosas va incidiendo entonces o deciden achicar alguna sucursal cerrar sucursales o despedir la gente o en este caso como hemos tenido con algunas fábricas cítricas reducción de jornadas laborales o sea reducen a la mitad de las jornadas laborales con lo que eso implica la rebaja de sueldo pero con eso buscan las vueltas o nosotros tratamos de que no despidan al personal por lo menos lo mantienen porque con los altos costos ellos sumalen el costo laboral que es casi un 80% más la parte del costo para tener un empleado y bueno todo ese tipo de cosas lleva a que la patronal se corte por la parte más delgada que es el empleado en este caso muchas gracias a ustedes en el tramo final de nuestro encuentro de hoy vamos a compartir una entrevista que realizábamos con el director de un grupo teatral que va a presentar una obra denominada sueño de una noche de mosquitos son gente de nuestro medio que vienen trabajando bajo la órbita de la coordinación de cultura en este último tiempo y que van a presentar en dos funciones esta obra para el público de nuestra ciudad y de la zona Luciano Percarás director de la obra sueño de una noche de mosquitos y sobre estas presentaciones que se van a llevar a cabo en estos días nos daba algunas precisiones más esto sucedía el viernes en canal 4 bien, buen día bueno, mañana vamos a presentar sueño de una noche con mosquitos acá en el centro cultural es a las 21 horas es una obra que ya presentamos el año pasado y que reestrenamos con muchos cambios el mismo elenco es un elenco muy grande de 10 personas ¿quiénes son? ¿te recordás los nombres? sí, sí Juan Terruzzi Marina Percara Gustavo Ceroleni María Cruz Lena Amparo Troncoso Joaquín Brarda Alfredo Castillo Nelly Da Bastida Lorena Encina y Florencia Rolando veo enorme olvidado de nadie bueno contanos así en líneas generales en qué consiste la obra cuánto tiempo de duración tiene la obra dura una hora y es una versión libre sobre sueño de una noche de verano de Shakespeare una versión adaptada a nuestra una versión que hice yo adaptada a nuestra zona y como si fueran los años 40 en la colonia en Sanchez Sauce esa es la historia de una pareja que se escapa para tratar de consumar su amor prohibido por la madre de ella y bueno y terminan y terminan en un enredo con otras parejas interviniendo porque la obra tiene dos planos tiene un plano de leyendas y de cuentos digamos de fantasía tiene un plano humano entonces los duendes que son los que vienen de las leyendas guaraníes que según nuestra adaptación intervienen en el plano humano y hacen cambiar todo el destino apta para todo público sí sí apta para todo público tiene algunas cositas un poco subidas de tono pero no pero todo con respeto ¿tiene algún costo la entrada? no es libre y gratuita la tienen que retirar acá en el centro cultural de 7 a 20 hoy hasta las 20 y mañana bueno Luciano aprovechamos la cosita y te preguntamos porque sabemos que esto estás haciendo porque en las próximas horas estás viajando nuevamente al exterior sí me voy a Alemania de vuelta me voy a hacer el segundo año del programa de formación que estoy haciendo en Berlín así que ¿formación en qué? en teatro físico en la pedagogía Lecoq que fue un pedagogo francés que diseñó toda una pedagogía de teatro a partir de géneros máscaras ¿cómo se ha estado esta oportunidad de volver? porque ya estuviste ¿verdad? sí sí estuve estuve hasta junio allá y ahora vuelvo por el segundo año porque el segundo año de ellos ahora en septiembre y bueno porque me becaron ellos para hacer el segundo año ¿cuiste vos becado desde acá? becado desde acá y ahora voy por el segundo año becado por ellos una linda experiencia en lo personal sí, sí, sí increíble increíble experiencia de un gran crecimiento personal profesional así que bueno muy contento bueno gente de todo el mundo participa de esta capacitación sí, sí, sí gente de todo el mundo de Estados Unidos y mayoría europeos y latinoamericanos el primer año fuimos solo dos dos argentinos una chica y yo una linda posibilidad para vos seguir avanzando en tu campo como director de teatro sí, sí sí, como actor como director y también también la posibilidad de cruzarse con otra gente que está haciendo lo mismo en otras partes del mundo y ver qué cruzas tenemos qué cosas en común de qué nos retroalimentamos con otras partes y conocer también otras realidades sociales otras realidades artísticas muy importante también felicitaciones y mucha suerte para lo de esta noche muchas gracias bien de esta manera llegamos al final de una nueva entrega del resumen semanal de noticias esto sucedía primer resumen de noticias en la promoción de videocable Chajarí en donde fuimos presentándole parte de la actualidad que a su vez también compartíamos con ustedes durante la presente semana en las diferentes entregas de noticias 4 la cámara que nos ha acompañado en nuestro trabajo diario en las calles de la ciudad estuvo a cargo de Juan Martín Vera hoy también encargado de la producción del programa edición y dirección Nicolás Pintos en esta oportunidad de la dirección general de José Alberto Pozón y quienes habla José López Zapata muchísimas gracias por habernos acompañado ustedes siguen disfrutando de esta programación de sábado en Canal 4 Videocable Chajarí con nuestro resumen de noticias esto sucedía si Dios quiere la próxima semana nos reencontraremos aquí en Canal 4 en Canal 4 en Canal 4 Gracias.